¿Qué tal? Hola, yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y recuerden que aquí en este canal todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Bienvenidos, iniciamos. La sesión del día de hoy la vamos a utilizar para explicar el video que tiene como título Sistemas de Partidos Políticos. Veamos el objetivo, trataremos de conocer qué son los sistemas de partidos políticos. Además vamos a identificar los dos tipos de sistemas de partidos políticos y al final de este video vamos a también plantear algunas ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas políticos. De partidos políticos, claro, por supuesto. Dicho lo anterior entonces, es momento de iniciar. Y bueno, vamos a comenzar para conocer lo que son los sistemas de partidos políticos. Habrá que entenderlo como las relaciones sociales que se van a presentar como producto de la forma de hacer las cosas por parte de los partidos políticos y que, pues, por supuesto van a generar una cultura política, como también se llega a conocer. Entonces, cuando hablamos de sistemas de partidos políticos, es la forma de cómo los partidos políticos de una sociedad hacen política. Y cómo esa forma de hacer política influye en la forma de entender la política por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, esto puede influir incluso en el número de partidos políticos que existe en una sociedad. No es la misma cultura política de una comunidad cuando tenemos, por ejemplo, dos partidos políticos o cuando tenemos tres o más partidos políticos. Son diferentes formas de hacer política, son diferentes formas de conducta hacia cuestiones políticas. Y entonces, dicho de manera sencilla, los sistemas de partidos políticos son la forma en cómo una sociedad percibe la política y practica la cuestión política. Veamos entonces, hay, digamos, a grandes rasgos dos formas distintas de sistemas de partidos políticos. Y vamos a ver en el inciso A, por ejemplo, el primero, que son sistemas competitivos. Así se le llama. Sistemas de partidos políticos competitivos. Suponen la existencia de diversos partidos políticos disputándose los votos de la ciudadanía en igualdad de condiciones. Que hay competencia, pues. Y que esta competencia es real. Que existe entonces un equilibrio e igualdad, por ejemplo, en cuanto a la situación del presupuesto que reciben los partidos políticos. Si es similar o muy parecido o hay igualdad, pues existe entonces, ese se puede llamar un sistema de partidos políticos competitivo. Donde realmente no hay una superioridad por parte de algunos partidos políticos. Sistema competitivo es cuando se puede tener la posibilidad de que existan cualquier número de partidos políticos, pero que haya igualdad de condiciones y que la competencia sea real. ¿No? Entonces, dentro de este inciso A, usted puede anotar, ¿verdad? Uno de los, este, digamos, tipos que existen en el, digamos, en el competitivo. En el número uno podríamos hablar de multipartidismo. Supone la existencia de tres o más partidos políticos con capacidad para lograr competencia a nivel nacional. Si hay tres o más, a esa comunidad que le puede llamar multipartidista. ¿No? Entonces, un ejemplo, bueno, puede ser ejemplo de una sociedad con variada conformación clasista y también con variada, digamos, conformación de grupos de, este, digamos, diversos intereses. Si existen tres o más partidos políticos, entonces ahí podríamos hablar de distintas, distintos intereses que se han aglutinado en tres o más formas de entender la política política o de proyectar un mejor país. Muy sencillo entonces, dicho de manera sencilla, entonces, multipartidismo, tres o más partidos políticos que tengan real competencia, eso es muy importante, y que al final cuando usted ve a un país, pues hay casos, por ejemplo, como el Suizo, donde puede haber incluso hasta 40 partidos políticos, pues entonces allí, pues, tenemos la situación de una gran diversidad de clases sociales y de distintos intereses. ¿Cuál sería un punto negativo de este sistema, no? Del multipartidismo estamos hablando. Que se puede complicar la formación de mayorías al estar tan fragmentadas las ideologías de una sociedad, porque al final cada partido político representa una ideología de esa comunidad. política. Aunque es posible, por supuesto, la conciliación de intereses, hay naciones como Italia, donde puede haber 25 partidos políticos, y donde es posible que exista esta cuestión de conciliación de intereses. Cuando hablamos de 25 partidos políticos, estamos hablando de una sociedad muy fragmentada en cuanto a su forma de entender la realidad política. Pero, pues, no, eso no es un impedimento, ¿no? Realmente cuando se quiere lograr, o cuando les conviene a todos lograr esta conciliación de intereses, pues se puede, ¿no?, concretar. Y bueno, vamos ahora entonces al sistema bipartidista número 2. Seguimos hablando del sistema competitivo, no se pierda. Y entonces se presenta por situaciones históricas, donde diversos grupos de interés se reúnen en torno a dos corrientes ideológicas, ¿no? Regularmente se les va a aglutinar en ideologías conservadoras y liberales, ¿no? O sea, será realmente lo que va a pasar en algunos países que tengan un sistema bipartidista o burgueses y proletariados, ¿no? Dos clases sociales, dos formas distintas de ver la realidad política. Entonces el sistema bipartidista es un sistema donde entonces vamos a encontrar situaciones de naciones que tendrán esta posibilidad de dos, solamente dos partidos políticos, ¿no? O hay dos sopas, o eres liberal o eres conservador, ¿no? Una ventaja que presenta este tipo de sistema, por supuesto, es la posibilidad de que dos grupos alternen, se alternen en las funciones gubernamentales, ¿no? También existe la fácil conciliación de intereses, a ver solamente dos ideologías, y quien gane asegura la mayoría. Ejemplos de naciones que tienen este sistema bipartidista, obviamente estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Donde ahí los republicanos serán, por ejemplo, una parte de una ideología, ¿no? Y los demócratas por el otro lado. Y así entonces puede ser ventajoso, ¿no? Ver esta cuestión de la fácil conciliación de intereses. Podríamos hablar de la desventaja de que solo hay dos sopas, de que no hay esta situación de la existencia de más ideologías. Pareciera que es complicada la existencia de más formas de pensar. Yo creo que en Estados Unidos debe haber muchas más formas de ver la política, pero pues realmente solamente tenemos un sistema bipartidista. Y entonces ahora vamos al inciso B, que es el otro tipo, y es el sistema no competitivo, así se le llama. Sistemas de partidos políticos no competitivos. Y bueno, se presentan sociedades donde los partidos políticos, obviamente, ¿no? No tienen condiciones igualitarias de competencia. Donde hay partidos que tienen más, que tienen infraestructura nacional, y que compiten con partidos pequeños, que reciben tal vez poco financiamiento, y que tampoco tienen presencia nacional. En el caso de nuestro país, aquí en México, pues es muy peculiar, porque al final estamos hablando de un partido aplanador, históricamente, ¿no? Como es el PRI, y partidos pequeños que tratan de consolidarse como partidos nacionales, pero que se les complica muchísimo. Tal vez por esta misma situación de que no existe una competencia real, ¿no? Bueno. Y bueno, cuando hablamos en este caso de los partidos no competitivos, no, perdón, los sistemas de partidos no competitivos, pues estamos hablando, por ejemplo, del número uno de un sistema de partido dominante, así se le conoce, es muy obvio, ¿no? Aparece en sociedades donde es notorio el dominio por un largo tiempo de un partido político, ¿verdad? Donde entonces, pues prácticamente siempre gana el mismo. Hay elecciones, hay diversidad de partidos políticos, pareciera un multipartidismo, pero al final las condiciones de competencia no son reales. En el número dos tenemos también el sistema de partido ultra dominante, que tendrá como diferencia al anterior un amplio afán nacionalista. Aquí tenemos el caso del partido del congreso nacional indio, o hindú, ¿verdad? Donde al final allí se tiene un gran dominio por parte de este partido político hasta el día de hoy. Y entonces ellos van a estar ganando prácticamente todas las elecciones, precisamente porque pues no hay competencia. Hay un desequilibrio, por ejemplo, en cuanto a la distribución del presupuesto. Y también en este grupo, ¿verdad? Digamos el sistema de partidos no competitivos, en el número tres tendríamos que estar anotando el caso de lo que se conoce como el partido único. Es un sistema de partidos políticos que se llama partido único. Y entonces hasta el día de hoy existen naciones donde existe un partido político solamente, solamente hay una sopa. En teoría se trata de un estado de una sola clase social, en teoría. Y regularmente son partidos comunistas y o revolucionarios. Y aquí hablamos, por supuesto, de casas como Cuba, que es la imagen que estamos proyectando del partido comunista cubano, donde al día de hoy sigue siendo la única alternativa. Obviamente sí hay elecciones, por supuesto, pero hay los que compiten son ciudadanos que tienen afiliación al mismo partido. Hay elecciones, la gente elige a personas, no a partidos políticos. A personas que tienen la misma ideología, porque las personas que compiten por un cargo público, pues son personas miembros del único partido político. Y bueno, dicho lo anterior, finalizamos este video. Por supuesto, agradecemos muchísimo su atención. Los invitamos a suscribirse al canal, para nosotros es trascendental. Y también es muy importante que active usted la campanita de notificaciones para que YouTube le mande una cada que suba su video. Por el momento es todo. Muchísimas gracias. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces. Chao.